Ha venido el delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en Campana, el señor Julio César Amoroso, exsecretario privado del Intendente de Campaña, a vela de Cambiemos, que está denunciado por extorsión a Priete y Coimas por una empresa constructora que tiene las cámaras ocultas donde está filmado pidiendo Coimas y todo lo demás. Es el delegado en Campana del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Julio César Amoroso, exsecretario privado del Intendente de Campana de Cambiemos, a vela, hoy detenido por la denuncia de una empresa constructora bajo los cargos de extorsión y pedido de Coimas. Darío, Gustavo, un hecho muy grave, porque la extorsión es un delito que tiene una pena de hasta 15 años de prisión y tiene que ver con un funcionario del Estado. Estamos hablando de ser parte del Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, y negociar, extorsionar y pedir dinero a cambio de arreglar algunas cuestiones laborales. La verdad que en estos momentos que estamos viviendo, donde todo el mundo la está pasando muy mal,